El Carnaval de Nerva ya cuenta con sus principales actores para abrir el telón el último domingo de este mes de febrero. El cartel presentado por Eva Terrero, premiado con 150 euros, ha sido el elegido para anunciar las carnes tolendas mineras. Lucia Ortega brillará durante su reinado acompañada por sus damas de honor, Lucia Fernández y María Martín. Y Verónica Cabeza ofrecerá su esperado pregón. El cartel anunciador de Terrero, seleccionado por un jurado compuesto por representantes de las agrupaciones, tres artistas y el concejal de festejos, representa la figura del carnaval con un sombrero multicolor y un antifaz adornado con dos de los símbolos más representativos de Nerva, la torre del reloj del ayuntamiento y la garza portando unas cadenas rotas en su pico. La entrega del premio se efectuará en el acto del pregón de carnaval que tendrá lugar el domingo 23 en el teatro, escenario en el que también se procederá a la coronación de la reina y sus damas de honor. Bueno y todo carnaval que se precie tiene que tener su cartel anunciador y aquí en este pueblo tenemos grandísimos artistas y aquí está Eva que ha sido la ganadora este año. ¿Te lo esperaba Eva? La verdad es que no, yo el último día estuve a puntito de no entregarlo porque me surgieron varios problemas, pero al final tuve tiempo y lo entregué, yo no me esperaba para nada que yo iba a ganar, no me lo esperaba, para mí fue una sorpresa. Bueno, ¿y qué es lo que planteaste en el cartel? ¿Tenías clara la idea? ¿Fue saliendo conforme lo ibas haciendo? Sí, yo este diseño lo presenté en 2017 y como me gustó tanto la idea, pues digo, por otro año lo presento, pero con un nuevo diseño y al final pues le cambié tanto los pelos, el sombrero, le cambié algunas cosillas que no me terminaron de gustar y al final pues... ¿Con qué técnica está hecha? ¿Está pintado? Sí, está con lápices normales de madera y también el gorro, por ejemplo, está pintado con unos lápices que actúan como acuarela, que tú lo mojas en pincel y actúan como acuarela y con acuarela también he ido empleando varias técnicas. ¿Le diste muchas vueltas? Porque cuando uno empieza a hacer una cosa igual la tiene en la cabeza pero después no va saliendo como tú quieres. Sí, a mí me pasó, me pasó que varias veces digo, uy, pues esto no me gusta o esto sí me gusta o... Sí, lo fui cambiando mucho la verdad. Bueno, ¿y qué crees tú? ¿Qué tiene tu cartel sobre todo? Yo lo que le veo es, primero que se viene, ¿no? Que lo ves y dices, uy, ¿esto qué? Y al final lo dices, pues sí, están aquí estos símbolos de Nerva, se viene a la vista. Sí, porque además yo quise hacer colores muy llamativos porque el carnaval es eso, es colorido, simboliza también el disfrute, en fin, la diversión más que nada. La ausiciosa mascarada, dicen. Sí, y así, entonces aquí se emplea colores muy vivos y también, por ejemplo, la garza, que es blanca, resarta, también igual que resarta el ayuntamiento, son cosas... Oye, y formar, la idea de formar con esos símbolos esa especie de máscara, ¿no? Sí, la verdad es que la idea me la dio mi hermana, porque dice, oye, se me ocurrió una idea de una máscara con el ojo de, o sea, con el reloj del ayuntamiento, como en forma de ojo, y el ojo de la garza, y que podía quedar guay, entonces lo probé y me gustó bastante. Bien, bien, bien. Bueno, ¿y tú sueles participar en esto de los carteles todos los años, un año sí, otro no? ¿Te gusta esto de hacer cosas? Sí, la verdad es que me gusta, pero no he participado mucho. Participé en lo de 2017, que era él mismo, y ahora en este. Y ese 2017 dijiste, pues esto merece la pena, ¿no? A lo mejor esta vez no ha llegado, pero puede llegar otra. Es que me gustó tanto la idea que digo yo, pues lo presento otro año con un mejor diseño, a ver si tengo más suerte. Y lo bonito, porque ahora esa va a ser la imagen que represente nuestro carnaval, va a estar en los trofeos que la gente se va a llevar a casa, eso es un orgullo, ¿no? Hombre, yo es que cuando ya me lo dijeron que yo había ganado, claro, yo es que no me lo esperaba para nada, entonces yo ya me puse a pensar, digo, que voy a ver mi cartel por todos lados, el premio también simbolizado mi cartel, en fin, que para mí es un orgullo. Pues sí, y además que en esto del cartel que participa muchísima gente y que hay un nivel importante, por tanto eso da mucha más categoría también, ¿no? Sí, además de que yo vi otros carteles de otra gente que eran una pasada, entonces digo, ya la suerte que he tenido de gustarle a la gente y de haber elegido el mío. Pues por supuesto que sí, porque yo también lo digo muchas veces, y casi siempre que hablo con la gente que hace los carteles, el dinero del premio, al fin y al cabo, lo debe, el dinero se gasta, pero el día de mañana le podrás decir a tus hijos, a tus nietos, mira, este trofeo es de cuando gané el cartel, ¿no? Sí, sí. Es muy bonito. Hombre, la verdad es que yo, el dinero, es que realmente ni lo pienso, yo a mí lo que me gusta es eso, es de saber que a la gente le ha gustado mi cartel. Claro, esas son las cosas que quedan, ¿no? Después. Claro. Te lo digo yo, que tengo más de 40 trofeos entre presentaciones y demás, y son como, dices tú, mira, estos son como las pequeñas batallitas de uno, ¿no? Pues sí, sí, la verdad es que sí, estoy muy contenta. Muy bien, pues que esto te dé ánimo para participar más años también. Sí, eso, pero creo que sí. Está muy bien que el cartel, ¿verdad?, salga de la gente, que para eso es Nerva tierra de artista, ¿o no? Claro, y además de que no solo participa gente de Nerva, sino participa gente de muchos lugares, entonces eso es bonito. Muy bien. Las actuaciones de las agrupaciones se llevarán a cabo durante la tarde-noche del viernes 28 y el sábado 29 de febrero. En esta ocasión solamente se han inscrito cuatro grupos, el cuarteto Nada de Nada, la comparsa a mi destino, ir a Chiricotas, Comando Mocho y Juegos de Tronos. Bueno, ¿qué? ¿Este año cómo vamos? A ver, cuéntame. Bueno, pues no te puedo contar nada de nada. Top secret. Top secret. Bien, bien. Nos vamos a llamar sin nada de nada y esperemos que le guste mucho a la gente, que disfruten con nosotras y que se rían, que es lo que nosotros pretendemos. Bueno, estábamos comentando antes, a micrófono cerrado, que empezasteis un día así por dar sorpresas en mitad de las actuaciones y os habéis quedado ahí ya porque es el momento, vamos, ¿no? Pues la verdad es que sí, que empezamos así, yendo de bar en bar, como íbamos, después ya nos dijeron algunos concejales que fuéramos al teatro y ya pues viendo que la gente, la verdad que se ríen con nosotras, no sé, bien porque le caemos en gracia o que nos animaron a que saliéramos de cuarteto y aquí estamos, intentando de hacer reír lo máximo posible, que es lo que nos gusta. Aquellos años, ¿te acuerdas? Cuando llegó la Pantoja al pleno Teatro Victoria, con su Julián Muñoz, con todas sus cosas, o la Omaíta, ¿no? Eso era, vamos, nosotros salíamos siempre de espontánea. Vamos, que casi nunca llevábamos nada preparado porque era, ya te digo, y después veíamos veíamos eso, que la gente se reía muchísimo y eso nos hacía que animarnos siempre para el año siguiente, siempre pensando a ver qué podíamos hacer para el año siguiente. Porque uno prepara las cosas, pero lo que sale después, dependiendo de cómo esté el público, de bien, ¿no? Sí, sí, hombre, eso hace muchísimo, desde luego, y después que, no sé, ya nos compenetramos y si nos fallan cosas o se nos ocurren otras cosas mientras estamos actuando, pues lo vamos diciendo tal como nos sale. Vamos, que no quiere decir que lo llevemos todo escrito, ni mucho menos. Ya después ensayamos, no ensayamos, que la gente no se lo cree, pero la verdad casi no sale muchas veces, pero bueno. O sea, que vosotras concebís una idea, ¿no? Sí. Y la ponéis ahí un poco casi a lo que va saliendo, ¿vale? Sí, sí. Hombre, ya este año hemos escrito más o menos. Vale. Todavía no hemos ensayado, ni lo sabemos ni nada de nada. Pues esto. Pero bueno, más o menos por tener una idea, pero después nosotras, como más o menos ya nos conocemos, pues improvisamos. Bien, bien. Y ya está. Y esto que os ponéis nerviosas, ¿fluye después solo? Pues mira, si te digo la verdad, nos ponemos nerviosas quizás antes de, cuando estamos en mi casa ya preparándonos y eso, nos tomamos al contrario que todo el mundo, se toman una copa, nosotros nos tomamos una tila y una valeriana y la verdad que cuando estamos ya en el escenario ya nos olvidamos de todo y parece que estamos allí toda la vida, vamos, que no nos sentimos nervios, ni nos ponemos nerviosas, ni mucho menos, ni vergüenza ninguna, vamos. Tuvisteis también experiencias, salíais con más gente, pero ¿cómo os encontráis más cómodas? Vosotras dos, que os conocéis con más gente, ¿cómo lo veis? Hombre, cuando hemos actuado con más gente también, pero cuando hemos actuado con más gente llevábamos el guión más aprendido y entonces ahora somos dos, nos conocemos, ya te digo, más o menos sabemos, si a ella se le va algo, pues yo le doy pie, ella me da pie, sabe que nos conocemos y trabajamos muy bien las dos, la verdad. Claro, que os miráis la una a la otra y ya sabéis. Ya sabemos de qué va el tema o si se nos ha pasado, pues saltamos por otro lado y ella me sigue o yo la sigo y la verdad que... Y le dais muchas vueltas a la idea primigenia, por ejemplo, vamos a salir, ¿qué te digo yo? De bombero, ¿no? Y hasta llegar a ese bombero le dais muchas vueltas antes de esto o vamos a hacer esto. Pues no le damos muchas vueltas, la verdad, no. ¿Lo lleváis claro? Sí, 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 más o menos tenemos la idea y a partir de ahí pues ya vamos pensando pues vamos a meter esto, vamos a meter lo otro. No le damos mucha vuelta a muchos disfraces, ¿no? Y una de las cosas que me gusta es que en todo lo que preparáis hacéis partícipe al público, involucráis, interactuáis con el público y eso cuando uno se divierte, divierte a la gente. Sí, hombre, la verdad que nosotros seguimos haciendo esto porque la gente nos anima muchísimo porque la verdad que quiera que no, te va un preparativo, tenemos familia, trabaja ella más que yo, pero nada más que por ver la satisfacción que la gente después te dicen por la calle y eso ya, eso te hace que no tienes más remedio que seguir porque la verdad que merece, merece la pena. Y sobre todo ese punto porque en el carnaval tenemos siempre muchas modalidades, chirigota, comparsa, más seria, ¿no? Pero ese momento de parodia, de esos golpes que tienen los cuartetos, eso se agradece. Sí, sí se agradece y además yo creo que el cuarteto es lo más difícil porque hacer reír a un público es muy difícil, sí. Las parodias que no solo ya que si el tema de cantar en los cupletos, sino que hay que ser casi actor para esto y vosotros experiencia tenéis en esto. Sí, bueno, algo tenemos, pero vamos que las parodias y eso de verdad que no las ensayamos, sino decimos pues vamos a hablar sobre esto y sobre eso hablamos, vamos que lo que va saliendo es lo que vamos haciendo y ya está, que tampoco es que lo preparemos para decir pues vamos a hacer una parodia, ensayamos, como cuando haces un teatro, que va, que va. Bueno, nada de nada se llama. Sí, nada de nada. Uy, ahí pensando por dónde puede ir esto. Por dónde va, por dónde va la cosa. ¿Nos garantizáis que nos vamos a reír o no? Bueno, nosotros vamos a poner, vamos, toda nuestra intención para que se ría la gente, vamos a hacer lo máximo posible. Sí, sí, sí. Y habrá esa sorpresa de salgo por aquí, me meto por allí, ¿por qué no paráis? No, eso sí, eso siempre. Y ya te digo que nos gusta salir un poco de lo normal, de lo que pasa que claro, se necesita mucho tiempo y bueno, ahí estamos, a ver si podemos sorprender porque cada año es más difícil superar al anterior, pero bueno, esperemos que… ¿Y qué os parece, cómo se presenta este año el carnaval? Cuatro agrupaciones, aquí yo, ¿no? Parece que la cosa está decayendo, esperemos que para el año que viene ya la gente se vuelvan a animar y a ver, pero bueno, ahí estamos, dando… nosotros vamos a intentar que la cosa vaya bien y nada, y animar a la gente que para el año que viene puedan salir. Bueno, y que esto tendrás, tienes un momento, ha tenido momentos de menos bonanza, momentos de más, y su época. Hombre, aquí ha habido época buenísima, vamos. De catorce agrupaciones. Exactamente, que nosotros llevamos toda la vida, no saliendo en el teatro, pero en el carnaval de toda la vida, yo desde que tengo uso de razón, creo que hemos salido. Después con los niños ya hubo problemas familiares, lo dejamos un poco y ya empezamos otra vez a retomarlo con nosotras cuando los niños ya no querían. Y la verdad que, hombre, el carnaval aquí no se debería de perder, vamos, es que es una pena. Bueno, y ya para terminar, vosotras que hacéis cuartetos, ¿os fijáis en otros cuartetos, en cómo lo hacen? Que va, que va, vosotras sois, es que es un cuarteto muy subgénero y muy de su estilo. Vamos, yo es que no veo ni los de Cádiz ni nada, vamos, yo es que no me sé ni los nombres de los de Cádiz, ni los... Es que yo, vamos, la gente dice, uy, los carnavales de Cádiz, digo, si yo no me sé ni los grupos de Cádiz, es que no los veo. Nosotros somos, vamos, por libres, nuestro cuarteto es así. Bueno, pues diversión asegurada, ¿no? Hombre, esperemos, esperemos que sí, claro. Y que no me entere yo que os falta nada de nada. Nada de nada, que está la cosa muy mala. Venga, muchísimas gracias. A ustedes. Bueno, pues aquí estoy con dos carnavaleras. ¿Cuántos años ya en los escenarios? Dieciocho. Dieciocho, ¿y tú? Yo diecisiete. Diecisiete, ¿no? ¿Y qué tiene esto? Que cuando uno sale un día en las tablas ya después no lo puede dejar. Pues no sé, nosotras que nos gusta mucho, porque nos lo pasamos bien en los ensayos, tenemos buen rollito, entonces se junta una cosa con la otra y no hay quien los eche. Lo que decimos siempre, Macarena, que el venenillo este te agarra, te atrapa... A mí me tiene engancha, la verdad. Eso es. Yo sí. Porque tú lo vives, pero bien. Yo sí, yo es que lo vivo intensamente, desde que empezamos con los ensayos hasta que cantamos. Bueno, contadme algo este año, de qué vais, cómo os llamáis, cuéntame, vamos a contarle a la gente de qué va. Vamos de gitanas. De gitanas. Tenemos una mezcla ahí entre zíngara y gitana andaluza y vamos a hacer un poco de todo. Un toque, un toque. Muy chulo, muy chulo, va a quedar muy guapo. ¿Tú cómo lo ves? Usted que tiene una visión siempre muy... ¿Cómo ves la agrupación este año? Cuéntame. Yo creo que pues le gusta mucho. Sí, lo que... Ya depende del gusto de cada uno. Nosotros intentamos darle nuestro toque. Entonces, a ver, yo espero que a la gente le guste. Bien, bien, bien. Hablamos un poquito de todo, más o menos. Bien, bien. Bueno, y ellas son el ejemplo de otros muchos que han crecido en esas tablas, que los veía yo cuando eran casi unos mozalbetes, unas pequeñinas, y con el paso de los años uno va consiguiendo compaginar todas las cosas para poder seguir saliendo o no. Hombre, yo qué sé, yo te puedo decir que yo he salido, no he salido embarazada porque no me han tocado, pero yo desde los 11 años estoy ahí. Y yo he tenido mi niño, mi niño con dos meses y yo estaba en el escenario. Yo me aprendí la letra por cinta, que me la grababa la lena, vamos. Bueno, y modalidad de comparsa. Bueno, ella ha salido y ha ayudado a otra gente, que eso también es muy importante. ¿Puede ser ese uno de los problemas por los que quizás este año tenemos menos agrupaciones? ¿Hay pocos guitarras, por ejemplo, gente que pueda estar ahí? Sí, evidentemente es eso. Hay niños que a lo mejor quieren salir, pero no pueden porque les falta instrumentos. Y yo otros años, como tú bien has dicho, he ayudado a otros grupos, pero ahora mismo me coge un poquito más que no puedo ayudarlos, entonces. Pero en cuanto pueda, yo haré lo que pueda. Eso es. Bueno, y que es lo que comentaba yo antes, que esto tiene sus momentos, ¿no? Un momento a lo mejor que se viene un poquito más abajo, después resurgen y aparecen más agrupaciones. Pero esto no se pierde, ¿no? No, hombre, eso siempre está ahí. Sí, está ahí. Siempre. Lo que pasa es que hay momentos en la vida que, por circunstancias de cada uno, que nos pueden pasar personas, ¿no? Pues decimos de de a los lados, pero en verdad eso está ahí. Vale, vale. Oye, ¿y el nombre de la agrupación me habías dicho? ¿Qué era? Mi destino. Mi destino. Yo es que ya ni me acuerdo, porque ya te digo. Somos gitanos, pero... ¿Y eso de mi destino? A ver, cuéntame, ¿cómo surge ese nombre? Porque lo llevamos en una parte de la presentación y nos gustó y dijimos, vea, pues este, para que no sepa muy bien la gente de qué vamos y dejarlo ahí un poco en el aire, para hacer a la gente pensar un poquito. Somos gitanos como gitanos errantes, gitanos que venimos y intentamos quedarnos aquí. Vale, vale. Bueno, siempre las agrupaciones que... Los casta Magarena siempre se ha distinguido por fuerza, por potencia, que se caen del escenario. Y por liarla de vez en cuando. Siempre la lío, siempre la lío. Yo los nervios no me dejan y la tengo que liar como sea. Siempre. Y la parte musical, complicada, os ha costado mucho ensamblar todo, tenéis ya todos los repertorios, falta todavía algo ahí. No, nosotros lo tenemos todo, la música para mí sí ha sido un poquito más complicado, porque hay cosas que no sabía hacer, entonces menos mal que Adrián sale con nosotros y no me ha ido diciendo cómo tenía que hacerlo y en fin, pero está bien. Vale, vale. Entonces, vamos, que vamos a disfrutar. Hombre, yo voy a intentarlo. Yo mis nervios no me dejan, la verdad, porque yo me pongo muy nerviosa, yo parece que no, parece que tengo mucha cara, que me voy a comer mundo, pero no. Yo te pongo muy nerviosa, además tú has estado más visto, que te he dicho, campo, que es largo. Y a veces se me ha agarrado el brazo y casi me la... Hombre, no, 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 en serio, que me he tenido que tomar esta pastilla para poder salir, vamos. Que lo paso muy malamente, pero es que no puedo. Y todo eso, todos esos nervios, todo ese momento, todo eso cuando se rompe, cuando ya se abre el telón y ya has esbozado las primeras frases, ¿cuándo se va eso? Pues ya cuando haya pasado, es cuando ya dice hacer cuerpo, ahora sí. Es como, ya he parido, ¿no? Sí, sí, una cosa así. Hombre, cuando cantas la presentación y ves ya que en un público te arropas y que empiezan a aplaudir, pues ya dices tú, uff, pero que va. Yo creo que es más el popurrí. Yo creo que es un poquito más cuando ya va llegando el popurrí y tú dices, esto se va a acabar y voy a entregarme lo más que pueda. Ya hemos salido, ¿no? Claro, claro, esto se va a acabar y tenemos que entregarnos aquí, ¿no? Sería la palabra, quizás. Cuando ya dice una, vámonos, y entonces decimos, pues ya nos vamos. Y ya nos quedamos más tranquilos y ya decimos, uff, es que es que… Claro, porque estás con los nervios de que todo tu esfuerzo, tu ensayo, todo lo que has practicado, que quede bien, que suene bien, que esté todo bien dentro de un tiempo y de todo, entonces, claro. Oye, y todos esos ratitos, de todos estos meses ensayando, eso también es impagable. Eso es lo mejor. Eso es una bárbola de escape también. Eso es lo mejor. Esos son los mejores momentos, aunque haya de todo, ¿no? Ahora pelea, hay enfado, hay llanto, todo lo que tú quieras, pero es lo mejor, porque es que el carnaval dura dos días, así que es lo que yo digo. Que al final nos hartamos de trabajar para dos días. Muy bien. Y a ver si para otros años lo remontamos, la gente se anima, ¿no? Pudiera ser, claro, evidentemente, es lo que queremos y lo que se pretende, pero, a ver, tienen que salir los niños con muchas ganas. Claro que sí, claro que sí. A ver si pasa eso. Tenemos ahí escuelas de música, conservatorios, ¿de ahí tienen que salir músicos también para el carnaval? Claro, deberían de salir, pero, ¿sabes qué pasa? Que a lo mejor los conservatorios salen más preparados para arpegiar o para hacer algún tipo de punteo. O para trineo y cosas, ¿no? No, a lo mejor trino si lo hacen bien, pero son a lo mejor otro tipo de ritmos, que son a lo mejor más sencillos para ellos, pero como no lo han practicado tanto, pues les cuesta más trabajo, pero vamos, un niño de conservatorio los podría hacer sin problema. Bueno, entonces, ¿el destino o mi destino? El destino. Mi destino. Mi destino. Bueno, pues su destino va a ser triunfar en este carnaval. Muchísimas gracias a dos. A vosotros. A vosotros. Venga, nos vemos allí, ¿vale? Venga, gracias. Bueno, pues esto es la magia de esto. Hora ya avanzada de la tarde-noche y aquí en un local de ensayo, después de la jornada de trabajo y todo el mundo aquí ha hecho el resto también para los carnavales, ¿no, Mateo? Sí, señor. Después de un lunes, después de un lunes, pues quedamos ahora para ir dando los últimos retoques. Los tortuosos lunes, o sea, hacen menos tortuosos después en este ratito, que sirve también de bárbula de escape un poco. Sí, también, lo que pasa es que tú sabes, los lunes siempre son muy complicados y hay que sacar también tiempo para echar este rato, pero bueno, de momento lo estamos echando con gusto. Muy bien. Bueno, este año, cuéntame, ¿cómo está la cosa? ¿Cómo lo lleváis? ¿En qué momento estáis? ¿De qué vais a ir? Pues, a ver, este año está siendo muy complicado, además se ve, en definitiva está siendo todos los carnavales que han picado, hay muchos grupos que se han caído y demás y nosotros no vamos a ser una excepción. O sea, está siendo un año complicado, pero bueno, ahí vamos. Bueno, estábamos dando los últimos retoques, el tipo ya está perfilado, lo estamos trabajando, que también hemos tenido también un desajuste del tipo a última hora y como siempre, pues bueno, vamos un poquito tarde, pero vamos. Estas son las cosas que si no va complicado, pues todavía hay algo, ¿no?, que da un recodo más, que lo complica más todo. Sí, sí, este año está siendo todo complicado, este año está siendo todo complicado, gente que a última hora no puede salir, ya te digo, el tema de la parte principal del tipo que no lo iban a hacer y no lo han podido hacer y no lo han comunicado el 26 de enero, entonces todo lo complicado que no se ha complicado nunca, este año está siendo todo, pero bueno, de momento vamos. Pero todo eso se da después por bien llevado, en el momento en que uno sale a ese escenario, las palmas, uno se divierte ahí, eso lo compensa todo. Sí, hombre, además esperamos que, como nuestro nombre indica, Juego de Tronos, esperamos que al final el juego salga para adelante. Pues sí, pero ¿hay que estar puesto en la serie para coger el rollo o cualquiera que no haya visto nunca Juego de Tronos se va a enterar del tiro? Bueno, hombre, yo creo que lo ideal sería que hubieras visto la película, que te conociera los personajes, pero una vez que se abra el telón vas a dar cuenta de lo que es realmente el Juego de Tronos aquí en Nero. Ah, bien, 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 o sea que eso lleva ahí, ¿no? Lleva un... Lleva un poquito de entríngulis, señor. Vale. Un... en plan... ¿cómo se llama? En plan de esto de los cocineros que se llama mucho ahora, esto es un trapantojo. Ah, un trapantojo. Que eso se dice ahora mucho. Exactamente. El trapantojo, algo que parece una cosa pero es otra, ¿no? Sí, señor, totalmente, vamos. Bueno, 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 y bueno, en línea, como siempre, de divertirse, ¿no? Sí, en línea de Chirigota, en línea... Yo estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. En línea de Chirigota, en línea de hacer reír a la gente y hacerlo pasar un buen rato. Bien, bien. Bueno, y a qué cosillas le vais a cantar, ahí lo tenéis ya claro, quién se va a llevar, porque vosotros repartís para todo el mundo luego, ¿no? Sí, este año no estamos ahí entre la Alesi y el campo. No. Entre uno de los dos, pues hasta la cosa ahí medio qué. El campo está ya en el jurásico del carnaval, ¿no? No, hombre, no, como siempre, un poquito de... no somos tampoco de entrar en la persona, pero sí, sus puntitos hay. Bien, bien. ¿Y cómo está ya el repertorio? ¿Lo tenéis ya todo cuadrado? ¿Falta todavía matizar alguna cosita? Sí, hombre, estamos ya lo que son a 20 días vista, pues matizando más que nada, lo tenemos ya completo, evidentemente, y estamos pues dándoles los últimos retoques, los últimos pegotitos por aquí, pegotitos por allí, y todavía nos quedan ensayos, claro, evidentemente. ¿Y nos aseguráis que nos vamos a divertir con esos Juegos de Tronos o no? Hombre, yo espero que sí, espero que sí, porque para esto lo estamos haciendo, para que como tanto el año pasado como el anterior, que son los dos años que llevo yo con el grupo, pues espero que la gente se divierta, igual que el año anterior y demás. Y que sí, que es verdad, que está siendo un año muy complicado y con muchas dificultades, pero al final vamos para adelante y vamos a que la gente pase un buen rato. Te veo un poco ronco, no sé si es de hacer los hartos o los que chillastas en el Campo Betis. Esto es lo malo que tiene hoy un domingo al fútbol, que normalmente el lunes suele estar uno muy ronco. Y no más que no eres el punta jurado ahí, ¿no? Y más después del día de ayer con el Barcelona, pero bueno, ahora se intentará hacer, si no, pues tendré que hacer la parte baja hoy. Se le saca un cumplea al árbitro y ya está. Ya está, sí, sí, totalmente. Bueno, Mateo, muchas gracias. Nada, gracias a ustedes como siempre. Bueno, pues hablamos con Noelia, lo que comentábamos un poco, termina un día de trabajo, ahora los ensayos, todo esto compaginarlo. Todo esto es difícil, pero bueno, con las ganas se puede. Bueno, modalidades chirigota, cuéntame un poco, ¿cómo vais? ¿Qué le vais a cantar? ¿Cómo se va a ir ahora mismo? Bueno, la línea más o menos es la de todos los años, intentar sobre todo pasárnoslo bien y que la gente se lo pase bien. Del tipo no te lo voy a revelar completamente. Lo esperaba. Bueno, comando mucho, ahí lo dejamos, un poquito va una mezcla, un poquito de varias cosas y bueno, pues lo que te he comentado, a disfrutar, sobre todo a pasárnoslo bien y que la gente se entretenga un ratito. Yo siempre he tenido una máxima que lo comentaba también antes con la gente del cuarteto y demás, cuando uno sale al escenario y disfruta, la gente disfruta también. Sí, efectivamente. Y la verdad que ese fin de semana lo hacemos así y después del teatro nos vamos a la calle, intentar disfrutar máximo y que la gente por lo menos tenga un rato de disfrute y no siempre lo mismo. Claro, porque al fin y al cabo lo del teatro es que si nos ponemos a pensar, pues son dos ratitos, ¿no? Pero también todo esto de los ensayos, el ir luego por ahí por la calle, eso es lo que llena también. A mí es lo que más. A mí el rato del teatro prácticamente disfruta porque va la gente y disfruta, pero es el peor porque es el de más nervios. Entonces yo, para mí lo que más vale sobre todo son los meses de ensayo. De hecho, cuando termina el carnaval lo echamos de menos, porque somos gente que vivimos en el mismo pueblo, somos amigas, pero que es difícil vernos por nuestro trabajo y al final con los ensayos lo que hacemos es reunirnos, juntarnos, hace convivencia. Y el fin de semana de los carnavales lo disfrutamos mucho, sobre todo en los bares y en la calle, que es cuando más disfruta y más estamos juntas, ¿no? Pero a mí hay algo que me parece importante que lo has dicho tú. Vosotras salís sin presión, a divertiros, ¿no? A decir, bueno, llevamos tanto tiempo ensayando, ahora vamos a salir ahí, nos vamos a divertir, vamos a echar un ratito, que eso es lo que llena también. Hombre, eso es lo principal. Estamos a estas alturas de la vida, con una edad que tenemos familia, trabajo, estamos ya de por sí agobiados con el día a día. Hacemos esto porque nos gusta y para estar un buen rato. Vale. ¿Y este comando mostro, principalmente, a qué cosas le va a cantar? Principalmente a la mujer. ¿A la mujer? Sí, principalmente. Y bueno, pues hay un poquito de todo, de novedades, de cosas que han pasado, un poquito de todo. Pero lleva también, según denotas, lleva un poco de espíritu reivindicativo de mujer también. Sí, un poquito, un poquito. Que también hace falta. Hombre, siempre. El carnaval ha sido un territorio muy de hombres, hasta hace muy poco, ¿no? Sí, sí, sí. Nosotros, la verdad que el único hombre es mi marido, que es el guitarra, que tiene una paciencia enorme de aguantar a 13 mujeres. Y de vez en cuando lo mira le dice, estás ahí porque no hace falta, si no te va a ir. No, pobrecito. Nos viene, la verdad que muy bien, porque toca la guitarra, pero también hace falta muchas veces una persona que, bueno, que nosotras nos ponemos todas a hablar, parece que estamos en un corra y, bueno, él es el que pone muchas veces un poco de cordura a cuando nosotros estamos, que no paramos de hablar, ¿no? Vale, vale. Bueno, y esto de, ya tenéis todo bien matizado, todavía falta algo, ajustar, todavía, no sé, popurrí, algún cuple que se retuelta ahí. Hay un cuple que le tenemos que dar un poquito más de caña, porque, bueno, siempre hay letras que a lo mejor no se te atragantan, pero que volvemos a lo mismo, nada más que ensayamos los fines de semana, porque Katy y Rosa María están fuera, entonces cuando vienen los fines de semana, si lo vas dejando a lo mejor o lo ensayas menos y esa letra a lo mejor te cuesta más trabajo aprendértela. Pero tenemos unos audios que los estudiamos en casa, cuando vamos los coches, más. Qué difícil, ¿no?, compaginar todo esto, lo que cambia desde cuando era uno, esa niña o ese niño pequeño que creció en las tablas, a cuando ya tiene que compaginarlo con trabajo y demás, pero ahí está el gusanillo de salir siempre. Es muy difícil, muy difícil. Yo entiendo que este año, por circunstancias, los grupos se hayan quedado atrás y los motivos a que el año que viene otra vez esos grupos vuelvan a salir, porque es una pena, pero bueno, también son circunstancias de la vida. Yo lo entiendo porque es muy difícil. Cada uno tenemos nuestra vida, tenemos nuestras circunstancias y, sobre todo, desde el mes de enero hasta que se acaban los carnavales, tenemos que estar todos a una. Entonces es muy difícil porque cada uno tiene mínimo un hijo o dos, cuando no es el fútbol, cumpleaños, entonces es complicado. Pero bueno, al final, con ganas, más o menos se saca adelante y lo principal es la satisfacción, sobre todo para las personas. En este caso, nuestro grupo, Katy, que hace las letras, que se sacrifica y que después vea el fruto de que la cantamos y le ponemos voz y música a esas canciones y que después a la gente le guste. Bueno, ahí en la agrupación vuestra hay gente que ya lleva muchos carnavales y mucha experiencia también. Mucho, mucho. Ella en concreto, desde los ocho años, si no me equivoco. Sí, en aquellas agrupaciones que se acaban los pulgas, que ella tocando la caja era una máquina. Vamos, y lo es. Ahora hay que verla. Yo siempre le digo que ahora, cuando empieza ya a animarse, saltando con la caja, y ella lleva muchos carnavales. Y bueno, yo también cuando era más joven también salí, ahora llevamos cuatro años, todas las que llevamos llevamos cuatro años, este es el cuarto. Y bueno. Y los que salen del carnaval pueden tener momentos, a lo mejor es que por razones diversas no salgan, pero ese venenillo no se pierde, ¿no? Y al final siempre se vuelve ahí un poco. Yo, a mí eso no me cabe duda. Los grupos que este año no van a salir, yo creo que lo van a pasar mal, lo van a pasar mal porque casi todos los grupos de Nerva son carnavaleros de muchos años y les gusta. Entonces, no verse este año en el teatro lo van a pasar mal. Bueno, pero yo creo que son circunstancias. Y verás como el año que viene vuelven a salir otra vez la mayoría porque duele quedarse un año abajo. Claro. Duele. Bueno, pues el comando mosto, que no solo van a estar en el teatro sino que van a disfrutar también por las calles. Hombre, eso es lo principal. Eso es lo ideal. Lo que más, eso es lo que más. Muy bien. Pues que todo salga muy bien y que disfrutéis vosotras porque así disfrutará todo el mundo. Muchas gracias. Venga, gracias. Venga. El desfile de carnaval cerrará el telón de las carnes tolentas mineras el domingo 1 de marzo con un entierro del chorizo y la entrega de premios a los mejores disfraces a las puertas del Ayuntamiento de Nerva. Como motivo de la proximidad de las fiestas de carnaval durante este mes de febrero, emisora municipal Onda Minera RTV Nerva se encuentra ofreciendo una programación especial con la emisión de anteriores ediciones carnavalescas desde 2003 hasta la actualidad en horario de mañana en radio y por la tarde en televisión. Que lo disfruten.